Estaba Andrea Tabuada hace un rato acá en el programa, que le escribió a Cava, Cava dice a Andrea, le contestó mal y ella se ofendió. ¿Y le mandaste un audio? Sí, yo le mandé un audio porque cuando, claro, cuando yo le pregunto por el tema de la supuesta operación, digo supuesta porque nunca la pude confirmar, obviamente, y hablé con él, digo supuesta operación. Mirá que hoy estás teniendo. Vas a confirmar algo, va a traer otro problema. Poné linda cara que te está mandando. Claro, entonces, lo que él me dice, hace meses que dicen cosas que no corresponden. Y yo, lo que le mando un audio, me da miedo poder escuchar un acelerado. No, no entiendo, Horacio. Yo siempre fui sumamente respetuosa con el tema. Te quería preguntar porque me pareció que no quería comentar algo sin que vos me lo digas. Y además, vos sabés perfectamente el respeto que lo tengo y lo has escuchado también. El auto audio me gusta. Ah, bueno, me llamó la atención la música que estaba escuchando. Nada. Lam. La no noticia. Ni un lam. Lam. No, perdón, no es la no noticia, Maite. Porque fue escuchado en el momento. Sí, ella estaba aquí. En el momento yo estaba al lado cuando él le mandó para decir cómo se escuchó. Lo escuchó, pero en el momento en que Andrea le mandó y no le respondió. Qué feo, qué feo. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces?